Sí, porque un 10% es mucho. En todos los rubros, realmente es muy interesante la propuesta. Así que los invitamos a acercarse al Consejo, que tengan paciencia porque estamos con esto desde diciembre. Hicimos un trabajo como siempre. Nuestro trabajo es de hormiga. No tenemos el listado de todas las personas con discapacidad porque no se nos hizo posible hacer un censo. Ya lo vamos a hacer, si Dios quiere, este año. Pero bueno, todas las personas que ya hayan tenido el certificado, puede ser el provincial en vigencia o puede ser el certificado de discapacidad del CUD, que es el nuevo. Y los que no lo tienen todavía, también los invitamos a hacerse el certificado de discapacidad los días miércoles de 17 a 20 en el SIC, Mirita de la Valle y Biamonte. Ahí se tramita, de paso damos este dato. Así que bueno, para la tarjeta ahorro los esperamos para gestionarla o retirarla, martes y jueves de 9 a 12, Bernardino Esperanza y la Valle. Muy bien, Cristina. Bueno, ¿alguna otra novedad que quieras? Por ahora no, por ahora les agradecemos. Estamos trabajando, estamos con proyectos y bueno, con otro tipo de cosas que vamos a ver si ajustamos algunos temas, pero bueno, como siempre trabajando sin parar, creo que este año por cuarta vez nos cerramos de vacaciones, o sea, hace cuatro años que estamos en el Consejo y siempre de una manera u otra estamos para asesorar o para lo que la gente nos necesite. Muchísimas gracias, Cristina. A ustedes, buenos días.